Se realizó el acto de entrega de certificados de los trayectos de formación profesional correspondiente a los años 2022-2023 de la Escuela de Artes y Oficios de la UNCE. A través de esta ceremonia se puso en valor todo el trabajo realizado en las diferentes capacitaciones con el fin de brindar herramientas de inserción laboral y de esta manera acercar la universidad al territorio. La educación, el aprendizaje y la capacitación es la mejor inversión para su desarrollo como persona y profesional. Y recuerden siempre que con dedicación y esfuerzo no hay nada que no puedan lograr. Nosotros de algún modo perseguimos tener esta clase de cursos para capacitarnos y perfeccionarnos. Esperemos de que esta misma posibilidad que se nos dio a nosotros se les siga dando un montón de chicos y chicas que tienen muchas ansias de tener estos títulos en manos como los vamos a tener hoy en día nosotros. Vemos aquí, en este escenario, el cumplimiento de los objetivos propuestos a través de un programa de carácter nacional que llevó a distintos lugares. Hoy, en este caso, egresan personas que han apostado para poder aprender esa actividad que les permita poder tener un trabajo, poder ganarse la vida dignamente y también, de hecho, una realización personal.